que conozco a buena parte de los dirigentes de Podemos y conozco cómo se dio el proceso histórico. Por deformaciones y por ser aborigen del reino de España, pues eso me lleva a que conozco más. Y en esa medida me gustaría compartir lo poquito o lo algo que sé, y eso seguramente va a ponderar mi exposición con más tiempo a Podemos que a Siriza. Por eso empiezo por Siriza, que además es gobierno. Y al final son reflexiones que espero poder llegar. Esto es lo que ya hemos visto, la crisis es fundamental a toda velocidad, neoliberalismo, socialdemocracia, nueva socialdemocracia. Este es Siriza en griego, el símbolo del partido. Y de lo que yo quiero hablar, pues Grecia, ajuste estructural y recortes. Hablar de ajuste estructural, hablar de recortes, todos sabemos a qué nos referimos. Todos tenemos en vivo y en directo experiencias de ajustes estructurales y de recortes. Forman parte de nuestro lenguaje. Por lo tanto, poco digo, aunque voy a decir dos o tres datitos, para que no digan que únicamente los que me precedieron ponen datos. Yo voy a poner muy poquitos, pero algunos también. Luego, hablar de Siriza y decir que es una coalición política. Cuidado, aunque jurídicamente se ha conformado muy recientemente en partido, es una coalición política, donde a su interior hay más de diez partidos. O corrientes de pensamiento diferentes. Por lo tanto, en su seno hay también visiones distintas y contradictorias. Porque, repito, es una coalición política. Y su evolución electoral va del 2004 al 2015. O sea, once años. No cayeron del cielo. El señor Alexis Tsipras no cayó por una de esas cosas de la vida en territorio griego, como el señor Yanis Varoufakis. Tampoco. Y ni todo el equipo. Detrás hay once años de práctica política. Cuidado, que cuando los medios de comunicación marcan también nuestro pensamiento, creemos que, como la prensa lo recogió recientemente, que estos señores y señoras han caído del cielo. Pues no, hay detrás un proceso. Se han ganado día a día, durante más de una década, el poder acceder al gobierno. Y desde ya, una puntualización. Tanto ellos como Podemos, unos ya llegaron al gobierno, otros quieren llegar al gobierno, pero llegar al gobierno, por favor, y que quede bien claro, aunque en la dinámica de la conversación no pueda matizarlo, no es igual que llegar al poder. Yo puedo tener el gobierno de mi país y durante años. Eso no quiere decir que yo tenga el poder. Por favor, el poder es una cosa y el gobierno es otra. Y normalmente desde el poder se ejerce el gobierno o los gobiernos, aunque no se hayan presentado a ninguna elección. Y son los gobiernos los que tienen que negociar con esos poderes y esos gobernantes se han tenido, de una forma o de otra, que presentarse a elecciones. Ganándolas, perdiéndolas, cumpliendo el programa, no cumpliéndolo, eso ya es toda otra historia. Pero cuidado. Sirisa llegó al gobierno. Todavía no está en el poder griego. Y mucho menos del conjunto de la Unión Europea. Podemos quiere llegar al gobierno. Bueno, tiene cinco diputaditos en el Parlamento Europeo. No son todavía gobierno. Digamos, son apenas un pequeñito espacio. Y quieren llegar a ser gobierno dentro de España. Pero luego ya veremos si son capaces unos y otros, Sirisa y Podemos, de minimizar el poder. Yo diría los poderes, porque sobre todo los poderes fácticos son los más fuertes. Son los que cambian los gobiernos y los poderes fácticos continúan. Ojo, no nos obligamos a nivel global, nacional y global. Tercero, hegemonía. Hoy se ha hablado de hegemonía. Una vez más, este concepto que el amigo Antonio Granchi globalizó, globalizó, digamos, y que usamos en las mañanas, tardes y noches, pues también se ganaron la hegemonía los señoras y señores de Sirisa. El ingeniero Cipras y el economista Varoufake. Con premeditación y alevosía, he puesto las profesiones en el título. Hay premeditación y alevosía, naturalmente. Siguiente. El triunfo electoral fue ahora, el 25 de enero, el otro día. Hoy es 27 de marzo. Aún no hace dos meses. Parece que llevaran peleándose toda la vida. Pues no. Llevan menos de dos meses. No le pidamos a ningún gobierno que en menos de dos meses ya haya resuelto todo. Y menos si se parten de condiciones tan malas como parte del gobierno de Grecia. Y luego me hablaría de las primeras medidas y el programa de Sirisa. Créanme que solo hablar del programa de Sirisa, que metodológicamente me encantaría, yo he identificado, no se asusten, 40 puntos. Apasionante, un seminario para discutir los 40 puntos y parte segunda, en qué medida esos 40 puntos pueden ser extrapolados más allá de Grecia o más allá de Sirisa. Reflexionar en qué medida algunos de esos puntos, por ejemplo, podrían también discutirse en México, por ejemplo, en términos académicos. Pero ahora solo podré decir las primeras medidas a toda velocidad y algunos de los 40 puntos del programa. La intención mía, ingenuo uno a ser tan joven, es más ingenuo todavía, con los años la gente se va haciendo más madura y va perdiendo su ingenuidad. Lo precioso hubiera sido poder comparar el programa de Sirisa y el programa de Podemos. Por ejemplo, eso es un seminario de tres, cuatro días precioso para extraer de ahí, inclusive reflexiones para otras realidades, por ejemplo. Pero eso queda simplemente en sueño. Y lo último son las negociaciones con la troika y las incertidumbres. Con la troika, que aquí podía ir entrecomillada, ya dado que el gobierno de Cipras logró que a los famosos integrantes de la troika ya no existan. Ahora existen individualmente, pero no como colectivo. Está bien. Son triunfos simbólicos. Son triunfos de lenguaje. Son triunfos que hay que valorarlos porque en política los símbolos valen mucho. Y los pueblos necesitan también triunfos simbólicos. Seamos conscientes, porque si no de académicos somos de torres de marfiles que no entendemos la realidad. Este es el esquemita de lo que yo quisiera ahora contarles. Esto solo me lleva los minutos restantes, pero yo meto muchos tijeretazos. Bueno, mi intención era partir de 2009. Como verán, no me voy muy al pasado. Voy a omitir lo del 2009 porque a efectos de la política griega marca un punto de inflexión importante. Pero me olvido. Sí decirle que los recortes en el gasto público han sido por lo equivalente al 30% del PIB griego. Al 30%. Ojo, en cualquier lugar del mundo reducir los gastos en un 30% es una verdadera salvajada, es un verdadero austericidio digno de ser condenado en un tribunal internacional como asesinos en su acepción gramatical de asesinar, de matar. Y no solamente se mata disparando tiros, sino hambreando a los pueblos, que es una muerte más lenta, peor, cuidado. 30%. Y las prestaciones estrictamente sociales se redujeron en un 27%. La deuda griega, que ya era muy alta en el 2009, era el 113% del PIB, 113% de ese cuenta, más de la totalidad del producto interior de un país, del país. 113. Subió del 2009 al 2014, a finales del 2014 hace tres meses, al 185%. Si 113 es mucho, 185 es bastante más. Vean usted, del 2009 al 2014, ojo, que esto ha sido muy concentrado en el tiempo y no muchos pueblos son capaces de resistir sin alterar su propia acciones en tan poco tiempo en un país que ya era pobre. Ojo, dirán ustedes, nunca fue una Alemania Grecia, desgraciadamente, digo, en términos de nivel de vida, no en otros términos. El triunfo electoral de Sirisa es resultado de una larga historia, naturalmente, pero también de estos elementos, de esta última coyuntura para entenderlos. Sirisa, ¿qué significa en griego? coalición de izquierda radical. Ojo, radical en la acepción de los creadores de Sirisa, que simplemente quiere decir ir a la raíz de los problemas. No carguemos ideológicamente la palabra radical. En la propia América Latina, un partido con el lenguaje de los politólogos modernos de centro-derecha, me sonrío, simplemente de derecha, pero por eso digo, hago la ironía, de los politólogos modernos, casi diría modernos, para dar hasta en el lenguaje un matiz, no modernos, que es la unión cívica radical del pueblo, partido político argentino, que ha llegado a tener a Ilia, a Balvin de presidente de la república y que acaba de solicitar el voto para el candidato de extrema derecha, de extrema derecha para las próximas elecciones a la presidencia en Argentina, el señor Macri. Entonces, llamarse radical, cuidadito, en Chile, el partido radical, el partido radical de Chile era el partido, era y es, que integra la Internacional Socialista, porque el Partido Socialista de Chile nunca integró la Internacional Socialista, cuidado con el lenguaje, porque el Partido Socialista chileno era filolaborista, esto es, del comillas, muchas comillas, socialismo británico, en cambio, el partido radical era del Internacional Socialista, de ese Internacional del Estado del Bienestar, que aunque sigue sobreviviendo, ya no es la misma. Entonces, coalición de izquierda radical, yo decía que es una verdadera coalición, como su nombre lo indica, Sirisa, coalición de izquierda radical, no lo ocultan, no es un análisis politológico, es la propia denominación. ¿Qué grupos lo integran? Pues partidos, movimientos colectivos de, que son, eurocomunistas, si hubiera tiempo, pero no hay tiempo, anotitas solamente a pie de página, el Partido Comunista griego es un partido comunista, o ha sido históricamente muy singular, quedémonos así, muy singular, olvidémonos, que ha llevado a que hasta algunos de los pensadores de ese partido, si tuvieran que exiliar, el más conocido por todos nosotros, es uno de los más importantes altuserianos del siglo XX, que se llama, se llamaba, murió, Nikos Pulanses. Pues bueno, ese partido, que son varios partidos, han dividido, subdividido, etcétera, lo que se integró a Siriza, o conformó, más que integrarse a Siriza, son los eurocomunistas. Junto a ellos están los maoístas, junto a los maoístas y los eurocomunistas están los trotskistas. Alín dirá, ¿cuál de los movimientos partidos? Uno de ellos, digamos, no entro en detalles, pero uno de los partidos trotskistas. Pero también están los que se llaman ecologistas de izquierda, ya que como todo el mundo sabe, hay ecologistas de derecha y hasta de extrema derecha, no es cierto, pues estos se llaman ecologistas de izquierda y por eso se integraron a Siriza. Pero también está un movimiento que se llama socialistas democráticos, lo que querría decir que hay otros socialistas que no son democráticos, estos se autodenominan socialistas, etcétera. Etcétera. Digo todo esto porque si no entendemos quiénes forman a Siriza, no vamos a entender por qué Cipras distribuyó el gobierno con determinados ministros de determinados subgrupos al interior de la organización política y por eso que no siempre hay acuerdos o los acuerdos son buscándose, negociándose. yo Cipras primero tengo que negociar dentro de casa para luego negociar en Bruselas, en Berlín o en Washington para entendernos. Y esto es un esfuerzo muy grande y esto que obliga a tener liderazgo. Espero que haya tiempo y les leo, lo traje con toda intencionalidad, una preciosísima frase de Pablo Iglesias, el líder de Podemos, sobre liderazgo. a no olvidarnos que él es abogado que hizo posgrado en ciencias políticas. Entonces, a una, dos cosas interesantes y que sus papás y su mamá vienen de la izquierda tradicional española. Interesante, que por lo tanto el niño, 37 años, no cayó tampoco del cielo. pero lo que a mí sí me importa es sobre lo de liderazgo y en un hipotético otro debate qué tiene que ver eso con populismo. Ya que una de las cosas de crítica a Siriza y a Podemos, mucho más a Podemos que a Siriza, es ser populistas. Y populismo implica también liderazgos y a veces hiper liderazgos. A no ser que cualquiera de nosotros sea seguidor del pensamiento de Ernesto Laclau. Y entonces cuando decimos populismo estamos diciendo otra cosa. O a no ser que seamos brasileños y en los años 30 del siglo 20, pero del siglo pasado, no del siglo 19, del siglo pasado, el nuevo Estado de Getulio Vargas 1930 en adelante era populista, pero populismo ahí entendido como alianza de Estado con empresarios industriales dinámicos y obreros industriales organizados. Esa troika esa troika era la que quiso dentro del modelo ISI transformar las bases y la política y la modernización comillas sin poner el palabra apellidos brasileña y por supuesto esto que implicaba lo que algún sociólogo brasileño bautizó como el cesarismo por César el emperador esto es el liderazgo la figura aglutinadora en este caso brasileño Getulio en la modernidad Chávez por ejemplo o Perón por ejemplo para no irnos por ahí pero importante estos maticitos y sobre todo la composición voy por la página es que si lo hago más breve es casi un informativo iba a decir como los de Carmen Carmen pero no lo digo porque me van a aplicar quien sabe que artículo digamos y Carmen Carmen de España como todo el mundo sabe Bicet digamos no así que nada así que no digamos nada lo pensamos pero no lo decimos que eso para eso esta es la libertad piensen esto en el 2004 Sirisa todavía no había Sirisa con ese nombre no había la coalición pero los grupos que conformaron luego Sirisa para entendernos sacaron en las elecciones 3,30% un poquito más del 3% 2004 piensen que ahora en enero sacaron 2 millones y medio no llegaron y que representó más del 36% eso es trabajar digamos piensen que ahora mismo le faltaron 2 escaños para ser el partido político con mayoría absoluta esto a que lo obligó a aliarse con un partido nacionalista de derecha de derecha nacionalista xenófago racista de lo peor